Se siente muy lindo, la verdad que esperábamos tener una gran convocatoria, nos superó, pero bueno, sentimos esto, sentimos la alegría de que pudimos construir durante mucho tiempo, empezando allá por el 2019, una propuesta, un equipo para sobre todo pensar en la ciudad y sobre todo algo muy importante, yo siempre le digo a todos los que estamos trabajando, es que no venimos a construir una candidatura, un candidato, sino que nosotros estamos construyendo realmente un equipo para gobernar la ciudad, la ciudad que queremos, la ciudad que sentimos, que necesitamos, así que bueno, creo que es esto, una construcción colectiva que me toca liderar, que me toca encabezar, pero es mucho más grande. Diego, mucha gente acompañándolo, militantes, pero también autoridades del gobierno provincial. Sí, no, muy contentos, la verdad contentos de tener compañeros y compañeras funcionarias que me hayan acompañado, diputados, también la senadora María Pecati Vergara, realmente uno se siente acompañado, se siente parte de un proyecto y sobre todo esto, también el calor de mucha gente que nosotros, la verdad que nos superó y sentimos esto, esta sensación de que bueno, que estamos por un camino correcto, de que podemos conectar con la gente y de que podemos devolverle a la gente la alegría que necesita. ¿Por qué Diego tendría que ser intentante? Creo que nosotros demostramos en cuatro años que fuimos capaces de construir muchas cosas con muchas adversidades, pudimos hacer récord en pavimentos, pudimos construir desagües, nos hicimos cargo del alumbrado público, digo esto porque estábamos en la Secretaría de Obras Públicas y nos tocaba estar al frente de todas estas batallas, la Plaza España, la Plaza Belgrano, la Estación Terminal de Omnibus, el Parque 2 de Febrero, el Parque Intercultural que lo pudimos terminar, realmente creo que hicimos un gran trabajo, que nos faltó tiempo y que bueno, queremos recuperar ese tiempo, queremos que 2023 sea ese tiempo que nos faltó. ¿Cómo sigue ahora su campaña? Bueno, ahora estamos próximos a los cierres de las listas, esto va a ser el día 30 de abril y bueno, posteriormente a eso, una vez que ya estemos configurados cómo vamos a participar dentro de las PASO, cuántos candidatos, cuántos más vayan a participar dentro de nuestro espacio, nos prepararemos muy fuertemente para el 18 de junio salir a convencer a cada vecino y pedirle eso, una oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.